El alcalde de Saltillo justificó así el casi aprobado incremento de las tarifas del transporte urbano. Porque podemos inclusive apretar y decir, oye, no, pues no te dejo. Bueno, entonces, pues cómo le hacemos si por otro lado queremos que tengan seguro los choferes, queremos que no tener tanta rotación y pues para no tener tanta rotación se le debe pagar mejor a los choferes. Todo eso son costos adicionales. Si queremos que las unidades tengan un buen acondicionamiento, pues se les tiene que dar un buen mantenimiento. Ahorita siguen pagando las unidades que se compraron cuando lo del Santibús. Y aparte, más las que se compraron ciento y tantas que se compraron el año pasado. El alcalde consideró que es importante el incremento, pero afirmó que no será el solicitado. A lo mejor puede ser que quepa un incremento, probablemente no de lo que tamaño que se está solicitando. Creo que lo debemos buscar que sea el mínimo posible. Y pues bueno, eso es en lo que estamos trabajando en este momento. Dijo que las negociaciones continuarán los próximos días. Mencionó que la decisión se tomará no en más de diez días. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.